¡Hey! 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 Aquella noche era la mía, canté dos líneas y un ringo Andaba más desesperado que una virgen de 35 ¡Guay! ¡Guay! Habían estrellas en el sky Y hizo Michael, se voló chingo Entré a la disco como el Tony Manero Fui directo a la barra, pedí un whisky con hielo Tira a encenderme un cigarro y no encontraba el mechero Fue cuando esa piba apareció y me ofreció fuego Hola, ¿estás solo? Sí, pero me sobro Tengo a mis colegas esperándome en el corro Me dijo, ven ya a los baños, haremos el guarro Me lajas con que te salir, no me comas el tarro ¡Guarra! Yo conozco tu estilo Tú quieres mi fama, no quieres follar conmigo Sabe de lo que hablo, nena, escucha lo que digo Soy lo peor hasta cuando ligo Eres lo peor hasta cuando digas Yo traigo el estilo, tú treta tus amigas Estoy en tu sistema ocupando Diga si acabarás en mi cama Diga lo que digas Son mi nuggets y con fumetas Moviéndolo en la fiesta Con gambino y pestañitas Pa' que me fiche y se divierta ni me da Mi plan de melaza Yo soy la pista o en la terraza Las pibas tiemblan en la disco Si vamos de casa Luego hablaremos con lejátate tranquila Pero al final acabarán Tu mano mi plan de melaza Yo soy la pista o en la terraza Las pibas tiemblan en la disco Si vamos de casa Luego hablaremos con lejátate tranquila Pero al final acabarán Mi pollo a tu saliva Con estilo chulo Voy con gambo y rulo Tranqui nena Cularemos bien tu culo Danos un segundo Aguántate un poquito Liamos unos borros Y quemamos el garito Dale, dale Tu espanita está en el micro Dale, dale Pues te tiro y a balitros En los buitos Bien gorditos Siento el todo Y mis flotas con manguitos No de tu culo Yo haré mi baile garrulo Tu novio se mosquea Que se quite de la napia el turulo Yo soy más chulo Por eso ven aquí encima No me hago farro Pasa que más para ti Según voy bebiendo Más buena te voy viendo Pero como quieres que te folles Y me voy cayendo Es el estilo sucio de los kung fu metas Aparcar el cubata entre tus tetas A mi lado Tu novio el chico lo parece manso Cariño yo soy más ardiente Que un bonzo Pienso luego existo De cordero, pollo, mixto Unos cubatas en la calle Y luego a la disco Y me laza Ya se la pito en la terraza Las pibas tiemblan en la disco Si vamos de caza Luego hablaremos Tu alejátate tranquila Pero al final Acabará en tu mano Mi plan y me laza Ya se la pito en la terraza Las pibas tiemblan en la disco Si vamos de caza Luego hablaremos Tu alejátate tranquila Pero al final Acabará mi polla Tu saliva A mi me mola el estilo de Gambino Es muy caliente Dame calorcito Si si me gusta Si si me gusta Me gusta solo la puntita Despacito Uh, que bueno Bueno, bueno Dame más Dame más, hijo de puta Rompemi, coño Los un fumetas Haciendo rap de verdad Autenticos, hijos de puta Valencia representa Os vais a cagar